Las inscripciones, en primer lugar, ya las tenemos en la plataforma. Recordarán ustedes que a cada padre de familia, de los de nuevo ingreso, se les dio una carta de asignación. Entonces, como ya se les dio una carta de asignación, tenemos una base de datos de qué alumnos quedaron en qué escuela. Y ya se alimentó la plataforma, los de nuevo ingreso. Los que de por sí ya estaban, pues están ya incluidos en la institución que están cursando sus actividades. ¿Qué es lo que necesitamos? De los de nuevo ingreso, requerimos datos como un correo electrónico para poder subirlos a la plataforma y avanzar con la educación a distancia. Para que no se preste a riesgo, se van a utilizar tres vías. Una, que envíen los datos los padres de familia de nuevo ingreso a través de un correo electrónico. Segunda, que los envíen a través del teléfono por WhatsApp. Y los que no tuvieran esos tres, esos dos mecanismos, se va a colocar un buzón en las escuelas para que puedan llegar los padres de familia de manera ordenada y depositar sus datos. ¿Por qué es necesario su correo electrónico? Porque si no, no podríamos considerar a los de nuevo ingreso para darles su cuenta y que pudieran acceder a las plataformas. Esa es la manera en cómo lo estamos planeando, cómo lo estamos organizando. Y esto se va a llevar a cabo en estas tres semanas del 20 de julio al 7 de agosto. Para los padres de familia que ya tienen hijos en las escuelas, entonces no va a haber necesidad de que vayan a las instituciones educativas, lleven documentos, ya... No hay necesidad porque ya están inscritos, ya están. Entonces no hay problema. ¿Ni vía internet tendrán que hacer algún proceso? Ya están en la base de datos, o sea, no hay inconveniente. Ya los tenemos registrados. Oigan, secretario, entonces el 10 de agosto sí van a iniciar este proceso de recuperación en línea. Sí, en línea. Secretario, una pregunta. Sí, en línea. ¿Tienen alguna estimación de cuántos maestros no van a poder regresar a dar clases? Mira, no, en este momento no. Vamos a tener una información escuela por escuela, para eso regresamos en estas tres semanas. Escuela por escuela, cuántos maestros están presentes, cuántos nos hacen falta, qué mecanismo de relación están teniendo con sus maestros, si es vía plataforma, vía WhatsApp, si es en físico. Todo eso lo vamos a ir sistematizando para que podamos acompañar de la manera más eficaz y eficiente el proceso educativo. Entonces sí les doy la certeza de que todo va a ser a distancia. El 10, tuve una comunicación directa con el secretario Gustavo Moctezuma y confirmamos que el 10 se reinicia. Vamos a tener una reunión el próximo miércoles con el secretario Moctezuma y todos los secretarios del país. Y si hubiera algún cambio, después del miércoles yo ya lo sabría y se los diría a ustedes con toda confianza, porque ustedes necesitan estar bien informados. Nos ayudan mucho transitando la información a los padres de familia y a la sociedad en general. Pero la clave es que sí necesitamos regresar a las escuelas. Imagínense que se transcurrieran los meses de septiembre, octubre y no regresáramos, les estaríamos afectando enormemente a todos los alumnos. Oiga, existe la infraestructura adecuada para que las escuelas públicas sí puedan hacerlo a distancia, porque el problema que surgió la vez pasada es que no tienen internet, hay zonas de las que no hay línea para hacerlo. ¿Cómo va a solventar esto? Y si ya tienen calculado cuánto tendrían que invertir y cuántas escuelas no cuentan con el sitio de estructura. Sí, claro, con todo gusto. Recordarán ustedes que ya trabajamos así del 23 de marzo al 19 de junio. Es decir, tuvimos ya una experiencia, la tenemos ya registrada, sistematizada, y sabemos que no todos van a tener acceso a una plataforma. Por lo tanto, ya existen estrategias hasta de cómo llevar las instrucciones en físico a través de los comités de padres de familia. Ya existe una organización. Segunda, los libros de texto. El libro de texto es la base fundamental del proceso educativo. Alguien no podrá tener internet, pero sí tiene un libro de texto. Y los libros de texto traen secuencias didácticas bien pensadas para tenerlas como base. En Puebla tenemos la totalidad de los libros de texto. Estamos ahora con el proceso de distribución. Y esperemos que logremos que para el día 10 todos los libros estén en las instituciones educativas de tal forma que se organicen para entregárselos a los alumnos. Siempre cuidando todos los detalles. O sea, nosotros entendemos que esta pandemia nos limita cosas, pero tampoco nos puede paralizar. Por ejemplo, entregar un libro. Pues tenemos que citar a los papás de unos 10 al día. O sea, generar esquemas para que no se les ponga en riesgo, pero sí es necesario tomar medidas de tal forma que no afectemos a los alumnos. ¿Tiene el cálculo de cuántas son las escuelas que van a hacer este trámite de llevarles? ¿Cuántas iban a entrar en línea de las escuelas? No, no lo tengo con precisión, pero con gusto ahora que iniciemos, ya te lo podré dar con todo detalle. Secretario, ¿se descarta las clases? Sí, claro. Es la que están reclamando sus padres. Mira, el gobernador me instruyó y ahorita que estamos recordando a Juárez es precisamente la justa medianía. La justa medianía porque la Constitución declara que la educación es gratuita y eso se tiene que garantizar. No se le puede limitar a ningún alumno el ingreso a una escuela por cualquier tipo de barrera, sea económica, sea discriminatoria, de todo tipo. Pero también entendemos que las escuelas tienen múltiples necesidades. Y más ahora, ¿no? El año pasado el gobernador destinó 160 millones para el programa de la Escuela Es Nuestra y recordarán que se les entregó a las escuelas más marginadas de 500 mil, 300 mil y 200 mil. En este año se piensa avanzar. En este momento se están atendiendo aproximadamente 150 escuelas que no tienen agua para que, en caso de regresar presencialmente, lo fundamental va a ser el agua. Entonces, cuatro indicaciones estamos dando. Primero, que si se organizan para pedir una cuota, porque es un acuerdo, tiene que ser concentrado, tiene que ser transparente y manejado por los casos. Y tiene que ser lo estrictamente esencial, lo básico. Segunda, estamos diciendo que no puede ser más que el año pasado. No puede ser más. Cuando menos, eso. Si se puede disminuir, mucho mejor, porque va a haber menos gastos si fuera presencial. Y tercera, que le den facilidad a los padres de familia. En mi experiencia, un padre de familia, cuando le transparenta, si él participa, jamás se niega a colaborar de forma solidaria, porque esta también es una acción solidaria. Colaboramos, sí, pero para lo estrictamente necesario y para la seguridad. Y denos facilidades. Si un papá no puede en una sola exhibición, bueno, pues hagamos tres exhibiciones, cinco exhibiciones. La comprensión, la flexibilidad, tiene que ser la base de este nuevo ciclo escolar. ¿Se descarta el regreso a clases en aulas presenciales? Sí, se descarta totalmente en agosto. Sí, en agosto se descarta. Y seguramente, se los adelanto, ¿verdad? De agosto a diciembre, en caso de que existan condiciones para el regreso presencial, será gradual y escalonado. Un ejemplo, un grupo que tenga 40 alumnos, solamente asistirán 20, el ejemplo, el lunes y miércoles, y los otros 20, martes y jueves, y el viernes, los que tengan mayores deficiencias. Si un grupo tiene 50 alumnos, entonces solo irían un día a clases, 15 un día, 15 otros. Es decir, buscar esquemas que no perjudiquen y pongan en riesgo a los alumnos. ¿Llevarían todos los instrumentos de protección, es decir, cubrebocas? ¿En otros países utilizan estas caretas? ¿Sería así o todavía no se define? No, sí, sí, claro. Ya hay protocolos, tanto elaborados aquí en Puebla como por la federación. Y de manera didáctica habrá un programa, y eso es la capacitación con los maestros, para que los alumnos elaboren sus propios cubrebocas de forma didáctica. Es decir, que a los alumnos los involucremos como actores activos en esta pandemia, y no pasivos que sean solamente los receptores de cosas. A los alumnos solamente darles oportunidad de que sean creativos y participen, ellos mismos transforman las cosas. Entonces, estaremos muy atentos a proporcionar lo que sea necesario, pero sabemos que ellos mismos tienen que organizar. ¿La presencia física es cuando esté el semáforo en verde? ¿Aún cuando esté en verde regresarán en este esquema de 10 y 10? ¿Así va a ser? Bueno, tendremos que ir mirando las condiciones, ¿no? Cuando ya existan condiciones, yo creo que tendríamos que llegar hasta un estado en el que exista... O cuando ya esté la vacuna, por ejemplo. Exacto, una vacuna o un medicamento. Entonces, si dices, ya, volvemos totalmente. Mientras, la sana distancia. O sea, ya calculamos si un salón de clases, para guardar la distancia de un metro y medio, máximo caben 20 alumnos. Oiga, ¿qué pasa con aquellos directores de bachilleratos que están pidiendo que se les deposite recursos por libros que son gratuitos, yo creo que de bachilleratos públicos? Se está pidiendo a los padres de familia que se depositen a sus cuentas personales. ¿Qué pasa con ellos? Eso es indebido, eso es indebido. Que presenten su queja. Que presenten su queja. En la página de la Secretaría hay un formato de queja. Y justo la ley de educación lo que hace es proteger los derechos de las alumnas, alumnos y padres de familia para que no se cometan abusos. Y en este momento, los directores de cada nivel están llamando a la... Primero a la cordura. O generando los procesos administrativos con quien esté excediendo de sus facultades. En este momento no se puede estar cobrando ni pidiendo listas exorbitantes de materiales cuando ni siquiera vamos a regresar presencialmente. Entonces es pensar en una lista que va a utilizar el alumno en su casa y por lo tanto tiene que ser muy básica. Así es. Muchas gracias compañero, un excelente día.